¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres un grandísimo estúpido! Yo voy a ganar Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Yo voy a hacer mis likes ¿Ya viste la foto que subió Maru hoy? Está de super like Ahora mismo le voy a dar me gusta Ya llegamos, Paulina Que te vaya bien Gracias ¡Maru se está ganando un concurso! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero de calle, Paulina A ver, tranquila, ¿de qué hablas? ¿Qué? ¿No has visto la foto que Maru subió hoy? Ya lleva casi 100 likes Mira No puedo creerlo, Maru es una tramposa Maravillosa jugada Esa mini falda No, 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 pero me voy a ir Vente, vamos Tu foto está razonando con la de Paulina Ella casi no ha pedido la ex Tú ya llevas casi 100 y contando Mira ese potencial ¡Eres una tramposa, Maru! Se suponía que nada más íbamos a subir los outfits como siempre Y nunca dijimos que usaríamos mini falda Esta cosa es real, hijo Tampoco dijimos que no podíamos usar Tic-tac-toe Pues yo mañana voy a ser mucho más atrevida que tú Diablo, señorita Ay, pues me parece perfecto que quieras jugar así Porque no se trata de que ganes solo la más bonita ¡Que se armen los putazos! Sino la más atrevida Y esa soy yo La verdad, las cosas como son Pues no estés tan segura Porque yo te voy a ganar a ti Este será el fin de Wakanda Vamos a ver quién es la más atrevida de las dos Y quién gana más likes ¡Ahora sí viene lo chido! Ahora sí Voy a compartir esta foto Y no nada más ¡Ni! ¡Nani! ¡Omáé wa mou shindeiru! ¡Ex-si-ta-te! ¡Ex-si-si-si-si-ta-te! ¡Ex-si-si-ta-te! ¡Ex-si-ta-te! ¡Ex-si-si-ta-te! ¡Ex-si-ta-te! ¡Ex-si-ta-te! La voy a poner en mi perfil Sino que le voy a decir a mis amigos Que la comportan en sus muros Y así mucha más gente la va a ver Y me van a dar más likes Eh, no me parece que este chico Sea muy listo Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso La foto que subiste hoy Está de lujo, Paulina Ojalá hubiera manera de ponerle doble like A mí la verdad me gustan más las selfies Que te tomabas antes Pero Tampoco me cuentes tu vida Sin decirte de esa manera No se trata de que nada más te guste a ti, Arturo Así Paulina no va a ganar el concurso Tienes razón lo que dice Aparte ella sabe lo que hace Su foto ya está cerca de 200 likes Sí, porque lo están compartiendo en muchos muros Y así la está viendo mucha más gente Pero qué imbécil Es lo mismo Lo mismo Pero más barato Vamos a hacer nosotras Compartirlo en nuestros muros No mames, qué asco No mames, qué asco No sabía que tuvieras la exclusividad Para vestirte de cierta manera Tic-tac-tac En tu cara Pues Haciendo el content de likes Paulina te está ganando Pero la competencia todavía no se acaba Hasta que yo la gane Ah Ahí va la mártir Luego, luego A darte a anotar Cazma Cazma Mija Cazma No Maru Se va a acabar cuando yo sea la ganadora Porque yo te voy a ganar a ti Vámonos Mira ese potencial Algo anda mal Uy, me encanta Ves Maru Como tu madre tenía razón La que no enseña no vende, mijita What What the fuck Paulina nos copió en la estrategia Pero que ni crea que nos vamos a dejar vencer ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Estoy lista para derrotarlo, mamá Eso ¿No crees que mi selfie les va a gustar a todos? Ay Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Por supuesto que a todos les va a gustar El cabello así Y sabes que no solo les voy a pedir que la compartan en sus moros ahorita que la suba Sino que además les voy a poner que entre más likes, menos rojo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Haces bien en motivarlos, Maru Muy bien Mmm, jeje Me encantó Oh, no Los motociclistas Más rápido, Tyrone Mientras Maru me gusta Me da mi ropa Eres un grandísimo estúpido Pero que imbécil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!